A mí me interesaba siempre, desde mucho tiempo, la meteorología y también me encantaba cuidar el jardín de casa de mis padres y de ahí fui buscando titulaciones vinculadas, la meteorología exigía estudiar física en aquella época y empecé a considerar la agronomía y lo forestal. También me encantaba ir al monte a hacer excursionismo, empujar a mis amigos y compañeros de clase a recorridos por la montaña. Vi en una librería, a mí se me ha encantado los libros, un libro excelente que acababa de salir entonces, escrito por Cis Cortuño, que fue el primer director general de Nicona y el último de la directora general de Montes, y Andrés Ceballos sobre los bosques españoles, que salió a lo largo del año 77 y yo lo pillé y me lo permití para Navidad como especie de autorregalo navideño. Un libro que para mí me ha marcado, sobre toda la introducción histórica interesantísima y muy reciente, porque eran todos los acontecimientos que habían pasado en los primeros años 70 con la creación de la icona y después la descripción de 20 especies de los bosques ibéricos y una explicación de las diferentes formaciones principales forestales, que era realmente muy interesante, por eso no solo era botánica, sino era aplicada en un tipo de restauración interesante. A partir de ahí pensé, bueno, pues esta profesión de ingeniero de Montes podía ser interesante y me fui informando dónde estudiarla, como iba al colegio alemán, pues tenía la opción de hacerlo, entonces solo se podía en Madrid o en Madrid o en extranjero y analicé la opción de Canadá, en ese momento el dólar estaba bajo, pero también la de Alemania. Y un compañero mayor de Valencia, que teníamos una relación familiar con él, que era ingeniero de Montes y que era muy pro-germánico, como te vas a ir a Canadá, dejás a tus padres solos, está muy lejos, igual el dólar sube, además vamos a entrar en el mercado común que sería entonces y lo que tiene es irte a Alemania a través del doctor Erich Bauer, seguro que te encontramos la posibilidad y demás. Bueno, pues le hice caso y fui a la opción un poco más intermedia de las dos. También consulté con Juan Luis de la Torre, le expliqué las circunstancias y me recomendó que aprovechase la opción de Alemania. Había tres escuelas, la de Kötting, la de München, de Munich y la de Freiburg, y me tocó la de Freiburg, como podría trocarme cualquier otra. Obviamente nuestra profesión es muy amplia y muy variada, siempre lo ha sido. Si vemos los grandes ingenieros de Montes del comienzo hasta la guerra civil, el carácter enciclopedista que tenían y lo importante que han sido, por ejemplo, en la botánica en general, fuera ya de la profesión forestal, pues creo que hay que retener siempre ese carácter extremadamente amplio y polivalente del forestal y quizás nuestra debilidad de que lo del detalle no seamos tan extremos, que siempre habrá un especialista de una materia que conozca más que nosotros. Pero la visión de conjunto, sobre todo espacial y temporal tan amplia, no hay muchas progresiones que la tenga. Desde pequeño, bueno, desde que tengo recuerdos, siempre me gustó ir por el monte y en cuanto tuve, pues no sé, 16 años, me acuerdo que de aquella escribí una carta al Icona y les pregunté, ¿qué puedo estudiar? Pues para, bueno, pues un poco, yo me crié en el vierzo, entonces allí había muchos incendios, pues un poco yo decía, pues para lograr acabar con esta lacra de los incendios y para mejorar el monte. Y bueno, y muy amablemente escribieron, había internet aquella, me dijeron, pues ingeniero de Montes, ingeniero técnico forestal, biólogo y agente forestal. Y bueno, además, ahora tengo que hacer una confesión aquí, que yo en realidad no pedí ser ingeniero de Montes. O sea, lo mío es tremendamente vocacional, como os he contado, pero a mí seis años me parecía una eternidad. Y dije, no, yo prefiero ingeniero técnico forestal. Y no sé por qué azar del destino, a pesar de que fue lo primero que pedí, me dijeron ingeniero de Montes. Y me siento, pero, quiero decir, quise ser, soy ingeniero técnico forestal frustrado. ¿Por qué me dicen ingeniero de Montes? Bueno, pues en realidad acabé en la carrera de ingeniero técnico forestal y luego de Montes un poco por casualidad. Mi primera opción era arquitectura, no entré por unas centésimas, por muy poquito, y justo además me vinieron a dar una charla de las carreras que daban aquí en Palencia. Yo no sabía que existía esa carrera de forestales. Siempre me había gustado el mundo agrícola. Mi padre es agricultor y siempre he ido con tractor y esas cosas, pero tampoco quería estudiar agrícolas. Entonces forestales como que me llamó mucho la atención. Pues esto casi es mejor que no lo cuente, porque no es muy vocacional. Mi padre era ingeniero agrónomo. Murió cuando nosotras éramos muy pequeñas. Entonces yo siempre había sentido que en casa lo que más le hubiera gustado a mi madre es que alguien hubiera sido ingeniero agrónomo. Entonces, bueno, pues yo iba a estudiar agrónomos, pero se me pasó el plazo para matricularme en la escuela y entonces me dijeron que podía ir a la escuela de Montes, hacer allí primero y luego volver agrónomos. O sea, mi vocación no era para nada ni de agrónomos ni de forestal, ni de ingeniero de Montes. Llegué a la escuela y la verdad es que me pareció maravilloso todo. Me parecieron maravillosas las asignaturas, me parecieron maravillosas la escuela, me parecieron maravillosos los compañeros, me lo pasé como los indios el primer año. Y dije, yo de aquí no me muevo. Me quedé y la verdad es que encantada de la vida y agradecidísima de aquella casualidad tan bonita que se me puso por delante. Me metí en esta carrera a ciegas, por así decirlo. No tenía contacto con lo que era este mundo. Y sí que en segundo de bachillerato, como todos, llega un momento de tu vida que tienes que elegir a qué te vas a dedicar en el futuro. Se acaba como tu educación reglada, de pasito a pasito. Y empiezas a tomar conciencia de tus propias decisiones. Y yo siempre había ido encaminada por el mundo de las ciencias y de la arquitectura. Y yo más o menos encaminada porque es un poco lo que más se conoce. Y también me gustaba mucho el diseño. Entonces, en lugar de focalizarme solo en elegir esa carrera, decidí ponerme a investigar y abrirme un nuevo abanico de posibilidades. Y así, investigando todos los planes de estudio, pues me topé con el grado de Ingeniería Forestal, que me gustó de primera mano. Y entré en la escuela y día a día me he ido enamorando de este pequeño mundo. Y como todo ha sido novedad para mí, porque tenía muy poco contacto con este territorio, pues para mí ha sido un descubrimiento enorme. Bueno, yo en el fondo iba para Ingeniería Industrial. Mi idea era haber hecho Ingeniería Industrial y en esas épocas de selectividad, bueno, pues avatares, tanto con la nota como con la hora de cubrir la matrícula, pues me vino una aceptación en la Escuela de Ingeniería de Montes que yo ni se me había pasado ni por la cabeza que existieran. Y de hecho, durante el primer curso estuve yendo a la vez a Montes y a Industriales. Luego por la mañana a Industriales y por la tarde a Montes. Con la idea de haber aprobado las, en aquel momento eran las cinco asignaturas del primer curso, que eran las mismas en todas las ingenierías. Y mi idea era intentar aprobar todas las que pudiera el primer año y cambiarme al año siguiente a Industriales. Y no pasó nunca, gracias a Dios. Entre otros motivos, porque además, bueno, pues ese año 89, en el que yo entré en la universidad, es además un año horroroso, dicen ellos, en Galicia. Y que además yo aquí, en casa de mi familia, tengo que ser evacuado de una aldea, nos arde el jardín, bueno, una cosa monstruosa. Y al final, bueno, ya que estoy en Montes y, joder, pues de esto tendría que, tengo que intentar entender qué ha pasado. Y poco a poco, la curiosidad, el propio trabajo en la escuela, mi propia dificultad para aprobar las asignaturas del primer año, que también ayudó, pues hizo que ya el segundo siguiera en Montes. Y cuando tuve la oportunidad de cambiar, ya no quise y creo que nunca estaré recientemente agradecido. Con lo cual, no dejo de ser un avatar, digamos, del destino. Yo iba para médico, pero cuando estaba haciendo COU me enteré de que había una profesión que era la ingeniería de Montes y, bueno, pues tuve la suerte de que hubo un ingeniero de Montes que me contó de qué iba la cosa y como a mí me gustaba mucho el campo y salir a la naturaleza y las plantas y los animales, pues cambié de rumbo y me metí de cabeza en la ingeniería de Montes. Y estoy encantado. Yo soy un privilegiado porque no cambiaría lo que estoy haciendo ahora por ninguna otra profesión del mundo. Ninguna. Y yo creo que hay muy poquita gente que pueda decir eso. A mí me sorprende que uno de los problemas que tengan las titulaciones forestales sea la falta de alumnos, porque es que es una profesión preciosa para cualquiera que le guste el campo, por la naturaleza, los árboles, las plantas, los animales, la geología, los ríos. Es espectacular. Soy María Gafo. Trabajo en la Comisión Europea, en la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural. Soy jefa adjunta de una unidad del Programa de Desarrollo Rural de Cuatro Países. ¿Y por qué me decidí a estudiar ingeniero de Montes? Pues, como muchos chicos y chicas, estaba completamente perdida en COU. Solo sabía que me gustaba mucho la naturaleza y me pareció que era una carrera muy bonita. Y lo confirmo, es una carrera, la verdad, es que preciosa. El hecho de que pasáramos todo el día en la Escuela de Montes hace que tengamos también muchos vínculos con los compañeros. Y al principio estaba colegiada y luego, bueno, lo dejé caer. Pero recientemente, la verdad, es que vi proyectos ilusionantes, como por ejemplo el tema de Juntos por los Bosques y otras iniciativas tratando de juntar al sector. Y la verdad es que me volví a colegiar hace unos años porque me parecía positivo tratar de contribuir a este movimiento. Y, bueno, pues también es una forma de apoyar un poco a la red de ingenieros de Montes y de mantenerme en contacto con todo. Me parece que somos muy afortunados porque es una profesión y un sector muy bonito y muy importante y necesario para la sociedad. Y, bueno, pues también es una profesión y una profesión y una profesión y una profesión y una profesión.